Pam, 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 pam Malaika, acá wambia, tu sí obofe, aleluya, aleluya Mina wapasha, abarijema, wana Jesu mesalimua, aleluya Aleluya, aleluya, caribue, caribua, wana Jesu mesalimua, aleluya Caribue, caribua, wana Jesu mesalimua, aleluya, aleluya Es el barrio Silaco y Lagos En todo el aire el mensaje resonó alegría En la tierra que ha nacido el niño de Dios Malaika, acá wambia, tu sí obofe, aleluya, aleluya Mina wapasha, abarijema, wana Jesu mesalimua, aleluya